Un intento de civiles armados procedentes de Sikuirán por incursionar en Churumuco derivó en un enfrentamiento en distintos puntos de esa localidad de la tierra caliente de Michoacán, con saldo preliminar de dos presuntos delincuentes muertos. De acuerdo con los primeros reportes, en los hechos también se registró una agresión en la que un policía municipal perdió la vida. Al lugar fueron desplazadas varias unidades de la Policía Michoacán, Guardia Nacional y Fiscalía del Estado. Reforzamos acciones operativas en un conjunto con la Guardia Nacional México y Fiscalía Michoacán en Churumuco para garantizar la seguridad de la población ante reporte de que personas armadas de Sikuirán intentaron ingresar al municipio, informó la Secretaría de Seguridad Pública a través de sus redes sociales. Indicó que ya se realizaron patrullajes y puestos de revisión en diversas zonas del municipio y localidades aledañas. No se bajará la guardia en el objetivo de brindar seguridad a las y los michoacanos, señaló la dependencia. Con información de Bruno Montana, Agencia Cuadratin.